Sigamos mis queridos amigos en vivo y en directo, gracias. Ay, 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 ay. Tenemos, o tienen mejor dicho, directora de bloque. Ya hay una directora de bloque de los asambleístas de ADN del señor Daniel Novoa en la Asamblea Nacional que se va a conformar. Se trata nada más y nada menos de la señorita que ustedes ven en pantalla. Ya les voy a decir de quién es, que me tengo que aprender los nombres, ¿no? Hoy hay que aprenderse nuevos nombres. Valentina Centeno, ella será la jefa de bancada de ADN en la Asamblea Nacional. Ella participó, anticipó cuáles serían los temas a tocar. Y ojo, atención, uno de los temas primordiales que la señora va a implementar es la consulta popular. Parece que no estaba tan equivocada la vicepresidenta. Nuevamente Novoa nos está jugando a la ruleta. A mí me da un poquito de mal sabor, de desazón, el hecho de que a pesar de que todavía no está electo, obviamente es verdad, no exista una presencia como tal del presidente. Yo sé que no debemos todavía fastidiarlo, como decir, ¿verdad? Pero perdónenme que con la premura tampoco podemos ser condescendientes. No me pidan que empecemos que, ay, pobrecito, como decía Mauro ayer dentro de la campaña, pobrecito, el señorito Novoa. Para salir adelante tuvo que vender su PlayStation para empezar su negocio y obtener recursos semilla. Y luego tuvo que vender su guitarra eléctrica. Hablen serio, déjense de vainas, pues. Y que alguien lo crea, eso es lo que a mí me da coraje. A mí no me da coraje que el señor sea millonario. Yo no tengo nada en contra de aquello. Yo no tengo nada en contra de la riqueza. Es lo que tenemos que aspirar todo el mundo. Pero no todos partimos de esa cancha, pues, ñaño. No todos partimos de esa marca, pues, loco. Ah, es muy diferente, pues, ser una persona con todo el sentimiento y con todas las ganas de salir adelante sin el capital necesario que se tiene que matar para medio reunir y luego tener el capital ahí listo con una sola llamada. No estoy diciendo que sea malo, pero hay que reconocer las diferencias, pues, ñaño. Ah, hay que reconocer las diferencias. Entonces, bueno, siempre me voy así. No olviden apoyar con el like y con el superchat. La señora Centeno dice con claridad, mis queridos pilluelos, que la consulta popular va porque va. Oiga, miren ustedes, ¿ve? Nosotros hablábamos, ¿se acuerdan? Pero ya no es la vicepresidenta. Ya es la jefa de bloque. Y perdónenme, la jefa de bloque debe estar en contacto directo con el presidente. Y que no es solo presidente, sino el líder de ese bloque. Porque aquí hay dos cosas. Novoa no solamente es presidente de la república. También tiene que liderar su bloque de asambleístas. Y eso de la consulta popular, no me vengan a decir que es iniciativa de los asambleístas de ADN y que el señorito Novoa no sabe absolutamente nada. Dejense de cosas. Y ojo, que la consulta popular es el instrumento para, de alguna u otra manera, tener el aval de la ciudadanía y poder empezar el plan de privatización. Ese es el aval. ¿Saben lo que no entiende la gente pobre, por decirlo así, que no me gusta usar esa palabra? Pobre, pero digámoslo. Que las privatizaciones los terminan destrozando a ellos. Porque aún la clase media alta se termina medio sobreviviendo porque tiene el recurso para pagar y acceder a esa privatización. El que termina jodido en cualquier privatización de servicio público es el que no tiene, pues hermano. El de clase media se va a complicar más. Se termina siendo clase media baja. El de media alta se va a la media porque el recurso tiene que ser destinado para otras cosas. Y el de abajo, en esta sociedad y en este país tan desigual, nuestros hermanos indígenas, la gente humilde de la sierra, son los primeros afectados porque tendrás que tener un recurso aparte. La visión de ellos, como lo decía Mauro ayer, era por ejemplo presentarte el tema de que te van a mejorar el ingreso. Como vas a tener ingreso, trabajo y prosperidad, ya no vas a depender del Estado, sino que vas a poder ir y pagar tu propio sistema, sea de educación, sea de salud, sea de seguridad, sea de lo que sea. Esa es supuestamente la lógica. Pero con un país tan fracturado socialmente, no sé hasta qué punto sea real. Insisto. Y ahí es donde muchos se han equivocado. Creen que la privatización no les va a afectar. Es al que más le afecta. Es al que más termina afectando. Obviamente esto conlleva movilizaciones. La señora lo dice, ¿ah? Esto ya eleva niveles. La consulta popular se mantiene, tenemos planteado hacerla en los primeros 100 días de gobierno y versará sobre temas de seguridad, enfocado en el rol de las Fuerzas Armadas, también de promoción de la inversión privada en el Ecuador y también sobre el funcionamiento del sistema judicial que necesita de atención y de desenquistar mucha corrupción que existe en esta función o en este sistema. Sin embargo, también es importante mencionar las leyes económicas urgentes que necesitarán de ese consenso de parte de los legisladores de las distintas bancadas y son también temas importantes que estamos conversando desde ya. Bueno, ahí está, clarísimo, ¿no? Es la gente, a ver, no me vengan a decir que no sabían. La gente que votó por Novoa, por favor, si está viendo este programa, de pronto no lo está viendo, pero no me vengan a decir que no. Ay, de verdad, tú votaste por Novoa, sí, vamos a consulta. ¿Otra vez? Ay, pero yo pensé que Novoa iba a hacer las cosas así rápido. ¿Y por qué? ¿Y por qué mejor no hace? Ah, que no sabía que había... Yo no sabía. Que no se dio cuenta que una de las cosas que proponía Novoa era la consulta. Si yo hubiese sabido, yo no hubiese votado por él. Pero se dijo en todos lados, señor. Señora. Y ahora, otra vez a la votación. Los chavacanos, mi gordito, eso no es gracias, coraje reprimido. Oiga, ahí está. Yo creo que si hubo alguna duda sobre la consulta popular, porque se decía, Novoa no ha dicho nada. Dos cosas que me preocupan. Efectivamente, Novoa no ha dicho nada. Ya me preocupa. Y luego ya estas voces que, ok, digamos que ya no es la señora vicepresidenta, ahora es la jefa de bancada. Nelson, Isa es un chantajista, debía lanzarse a la presidencia, si ganaba ejecutar lo que quería. La misma Aguiñaga lo dice, déjenlo gobernar. Así es, mi querido Julián, ya vamos por allá, ya vamos a esa información, porque tienes razón y no tienes razón, mi querido Julián, y no lo digo por ti, sino por el contexto sobre el tema. No es Leonidas Issa, es la Conalle. Leonidas Issa se maneja mucho con el tema organizacional. Ellos se reúnen y toman una decisión colectiva. Entonces, no es Leonidas Issa. Leonidas Issa mañana puede renunciar. Y la Conalle tiene otro presidente y será Jaime Vargas, y será Patricio lo que sea. Leonidas Issa no es Leonidas Issa, es la Conalle. Y estás en lo correcto, pero no estás tampoco en lo correcto. Y no lo digo por ti, mi querido Julián, no lo digo por ti, no, brother, por ti no es. Sino por el tema que ya lo vamos a conversar. Tengo un tema ahí interesante acerca de aquello. En todo caso, mis queridos amigos, a prepararnos para volver a las elecciones en seis meses, y luego también volver a las elecciones en seis meses más. Más o menos así. Y sí, nada, hay que esperar. Porque yo creo que va a perder la... A ver, no puedo yo adelantarme. Puede ganarla. Si es que la hace, mañana. Porque hoy día la efervescencia no va, ¿no? Pero no va a ser tan fácil. Pero sí queda un sinsabor el hecho de que no vaya a trabajarlo más rápido. Sino que vaya a una consulta para preguntar de privatizaciones, del tema de las fuerzas militares, que ya sabemos que no se puede, y del asunto de las reformas laborales. Que lo que buscan es romper el tema de los contratos y los derechos laborales. Ir a una flexibilización. Ahí estamos. Trabajo por horas, como es en otro lado, ¿no? Estados Unidos. Trabajo por horas, como es en otro lado, ¿no? Trabajo por horas, como es en otro lado.